Música ah rates ahhh espectacular alivio atención ¿cómo lo van a subir para que la que está en juego lo mira? lo han filmado y lo van a subir a YouTube este video de los chicos ¿cómo lo van a poner? maritime si no 我 bleeding pasaba al anterior Vamos a pasar el otro video y Lucía Galán olvídame y pega la vuelta y yo les aseguro que van a tener que tratar de olvidar esta parte los chicos Charly, Emanuel Joaquín y Lucía y Pinela, gracias totales, nos vemos gracias por todo, nos vemos, nos vemos a los chicos, gracias ahí va a la mitad Lucía chau, chau, chau chau, chau chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!